Loan, sustracción con fines sexuales. La brutal hipótesis del abogado de la familia Peña. Gallego, Juan Pablo, el abogado. En 20 días avanzamos más que en 100. Piden detener a Chiribín otra vez. La abogada de Laudalina. Ana Llema está del otro lado. Che, tremendo esta hipótesis. Sale, contanos cómo es. Tomás, Monse, buenas tardes. Sí, a ver, conmoción total. ¿Por qué? Porque el doctor Gallego hace mención a que a Loan lo han sustraído y lo han ocultado, pero particularmente lo han sustraído con fines sexuales. He aquí una diferencia con otras hipótesis que hablan del círculo intrafamiliar. Para el doctor Gallego, la cuestión intrafamiliar no existe. A Loan lo han extraído, lo han sustraído con fines sexuales. Es allí la cuestión y la verdad ha generado una verdadera conmoción en estas últimas horas. Pero hay pruebas o no, Ale. Ha surgido pruebas, él dijo que en 20 días avanzó mucho. ¿Perdón? ¿Hay pruebas en ese sentido? Exactamente. Una cosa es lo que diga el abogado y otra cosa es si hay pruebas. A ver. A ver, mucho se ha comentado de lo que se ha avanzado en estos últimos días. Comentarte, comentarte de que del día lunes al día de hoy, jueves, más de 50 personas, más de 50 personas han pasado a brindar su testimonio por la sede de la Fiscalía Federal en Goya. Casi, casi 60 personas. El dato que me están pasando en este momento me están corrigiendo. Lo decíamos ayer, incluso el testimonio de una colega nuestra, una colega de Goya. Yo no sabía quién es así, 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 no sabía quién es así. Exactamente. Ha brindado un testimonio importante según lo que comentan. Ahora, evidentemente esto de que se haya avanzado, estamos con la búsqueda de una criatura que no sabemos bien a ciencia cierta dónde está ni cómo está. Lo de Loan lo hemos dicho nosotros, lo deslizado, que podía haber un modo insexual, y ahora Gallego lo desliza con un poco más de certeza, Lucas. Exacto. Y ahora que mencionaron a Paula que estuvo ayer declarando, lo que hay que saber es que por parte de la querella lo que se había solicitado es pedir hacer una cámara GESEL, ¿sí? La cámara GESEL, después de que terminó de declarar Paula, lo que dijeron es no vamos a dar lugar a la GESEL, a la cámara GESEL, la vamos a rechazar, no se va a volver a hacer la cámara GESEL. ¿Pero por qué que surgió de eso, Lucas? Alguna información que pudo haber dado Paula en donde terminan diciendo por ahora la cámara GESEL no la vamos a hacer, la rechazaron. La única información que puede haber dado la periodista es que modificaron el testimonio de los pibes. No lo sé. Y sí, si no necesita la cámara GESEL es porque está contaminada. Puede ser, puede ser, la terminan rechazando. A ver, está Ale, un segundo, está el doctor Hanson ya comunicado. Doctor, ¿cómo le va? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, acá enterándonos de las novedades, ¿tenía usted conocimiento de esto de que podría ser una sustracción con fines sexuales, la de Loan? Sí, es una de las hipótesis que siempre se manejó. Ahora la querella insiste con eso, pero no da una sola pista concreta o pauta o prueba, como quiera llamarle, de que haya ocurrido algo así. O sea, está dentro del cúmulo de hipótesis que se elaboran, que se elaboraron desde un primer momento. Entonces, ya lleva cuatro meses, hemos escuchado muchas hipótesis. Ese tema del fin sexual se analizó, obviamente, pero no hay nada. En esa hipótesis que plantea llegó... Salvo que la querella tenga alguna prueba que... Jansón, él qué dijo, ayer hablamos con Juan Pablo y dijo lo siguiente, las pruebas están en el expediente, la causa está avanzando en 20 días, mucho, hay testimonios, no voy a dar las pruebas públicamente. Pero eso, eso todo es mi libro, el manual. Te lo estamos preguntando a vos. Pero por eso te lo estamos preguntando a vos, porque él también dice que tus dos clientes están hasta las manos. Bueno, yo lo respeto también, pero llegó el momento que presenta él su teoría del caso, porque no la presentó aún, habla, pero no presenta escritos. Y que vea si se comprueba eso con las pruebas que hay en la causa. Yo estoy seguro que no. Bien. ¿Se lo fue el que dirima? O sea, ¿acá hay un juez? Doctor Cochipinti le habla, ayer cuando hablábamos con el abogado de la querella, nos decía esto, que ya él tiene roles con participación de cada uno, y que él lo hicieron. Cuando nosotros le preguntamos, no nos respondió qué rol tuvo cada uno, pero él está seguro que ya tiene el rol de cada uno. Y que en pocos días avanzó más de 100 días. ¿Esto es así? ¿Realmente hay un rol de cada uno de los detenidos, doctor? Y bueno, si él lo dice Lucas, debe estar seguro, pero ¿sabés lo que pasa? Que lo guarda para él nomás porque la causa no lo vuelca, y aunque tampoco le explica. O sea, yo no vi ningún escrito de Gallego con la teoría del caso, así es sencillo. Pero dice que la jueza llegó a eso. No es que por Gallego, dice que la jueza, la investigación, determinó ya roles. Lo que dijo ayer es, determinó roles. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo que haces vos. Por eso yo lo tomo preguntando. Lo dice Gallego. Tómenlo así. Lo dice él. O sea, no está en la causa esto. Y no puede ser. Si tuviera la causa, ya habría una resolución. La jueza no le va a llamar por teléfono a Gallego para contarle, mirá, tengo esta teoría. Jamás habló la jueza con Gallego, pese a que él aseguró por todos lados que habló con la jueza. Claro. Eso te lo puedo decir. La jueza no habla con nadie. Ahora, ayer hizo el capié Gallego, decime Tomás si me equivoco, que estaban los roles de todos, inclusive de Millapi Ramírez, que eran los menos mencionados por el resto de los implicados, Hanson. Y te vuelvo a decir lo mismo. O sea, lo dice Gallego. Pregúntale a Gallego por qué lo dice. O sea, yo no voy a responder las cosas que diga Gallego, sino lo que está en el expediente. Yo en el expediente no veo nada de lo que dice Gallego. No, 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 no ha avanzado nada, Hanson. No ha avanzado nada el expediente. ¿No viste nada que se haya incorporado en estos últimos días? Se han incorporado cosas, pero si estamos hablando de Millapi Ramírez, le respondo por Millapi Ramírez. Bueno, de hecho, él lo que decía era que era imposible de separar, que quizás los roles de los que no son Millapi Ramírez y Benítez todavía pueden ser hablados, pero que los que estaban en el lugar ahí era inevitable pensar que algo tuvieron que ver, que esto ya estaba como casi, casi cerrada esa actuación. Que somos defendidos. Pero te das cuenta que todo eso, si lo analizás puntillosamente, no deja de ser una expresión de deseo del doctor Gallego, con todo respeto. Pero que no está plasmado en nada que te pueda decir, porque si yo digo, Millapi Ramírez son los responsables por esto, aquello, está corroborado así. Y hacia Macanudo. O sea, no avanzó en nada la causa, Hanson. No avanzó en nada la causa, nada, cero. La causa avanzó, y lo vengo explicando hace bastante, ya me han escuchado decir, de que se pudo delimitar en qué lugar pierden de vista. Todas las personas, no voy a nombrar ni mayores ni menores, aloan en su regreso. Pero, bueno, esa es la teoría del caso nuestra. O sea, es lo que, basándonos en la prueba que hay incorporada en la causa, pasó. Hanson, eso implica que... El resto no está. Eso implica, Hanson, que lo dejan de ver a Loan, o hay alguien que lo vio a Loan yéndose específicamente. ¿Usted cree que hay alguien que lo vio a Loan yéndose? Sí, antes del grupo lo veniese antes, sí. Pero esos serían los menores, o alguno de los menores, no lo declara ninguno de los menores. No quiero avanzar mucho, porque te cuento, ahora con toda esta chiquilinada de denunciar a los abogados, y qué sé yo, van a decirle que yo estoy revelando cuestiones que son reservadas de la cara. Yo lo único que puedo decir es que en la causa no hay elementos que incriminen a Ramírez y Milletti con haber tenido participación alguna en la desaparición. Hanson, Hanson, en cinco segundos, por favor. Y toda su declaración está comprobada. En cinco segundos antes de ir a Corrientes. ¿Chiribín puede ir presa para vos, de acuerdo a lo que surge del expediente? No, 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 pero no, 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 no sé de dónde sacan eso. La verdad que creo que están distrayendo más la atención que el resto de lo que se puso a distraer la atención. Es una pregunta, no es una afirmación, Hanson, no se enoje. No, pero no te digo por ustedes, digo por la querella. Ustedes cinco denuncias le metieron a Hanson, Hanson, y bien. Y bueno, por algo también... Y en una me mezclan a mí. Ah, parece también... ¿Usted también? Yo de esto ya estoy acostumbrado. ¿Y de qué lo acusan, doctor? ¿De qué lo acusan, dice acá Miguel, a usted? De sonreír mucho en televisión. Ah, bueno. No, bueno, entonces está mal la acusación. Esa acusación se va a caer, doctor. Esa acusación se va a caer, usted no sonríe nunca en televisión. Sí que sonríe, no se va a hacer. Sí, sí. Demos un segundo, Marcelo, por favor. Quiero ir un ratito a Corrientes, brevemente, porque está obviamente Alejandro Ledesmas desde allí. A ver, Ale, ¿estás escuchando al doctor? También se va a reír, Ale. Sí, sí. Qué duro, ¿eh? Lo escucho atentamente y trato de esgrimir una sonrisa. Ya, no sé, la verdad, la verdad que esto deja tanto que desear, tanto en el camino. Y esta justicia que tenemos aquí en la provincia de Corrientes, que ya da para la risa, si me permiten el comentario. Bueno, decirles que sí, acá también se supo en las últimas horas el pedido por parte de la querella de la detención de la doctora Chiribín. Pero, ¿por qué? Y esto sabrá decirnos por si o no el doctor Hanson, si de pronto ese posible encuentro que ha tenido la doctora Chiribín con una persona que ofició o oficia de testigo y que fue citado a declarar, y que ese posible encuentro en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el pedido de detención a la doctora Chiribín. Es así, doctor Hanson, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Ale? Mira, eso de tiempo pasado ahora es una nueva, por eso te digo fueron cinco, y ya se resolvió los cuatro casos anteriores, que directamente no hay ningún tipo de delito, y quedó allí, supongo que esta última denuncia que es de ayer o hoy, no me acuerdo, va a correr el mismo fin, y por lo tanto no hay que darle mucha importancia, hay que concentrarse en buscar a Logan, que es el objetivo de todos los que estamos en la causa. Te tomo eso, Hanson, te tomo eso un segundito. Te tomamos eso por ahí, un poco relajamos, tratamos de relajar, fue un caso que tratamos durante más de 100 días, es muy complicado, es la desaparición de un niño, y uno se pregunta, vuelvo a lo que acaba de decir Hanson, la verdad que nos vamos saliendo de la búsqueda de Logan, porque los adultos, porque los adultos que tienen responsabilidades en la Argentina, la política, la justicia, la policía, los periodistas, los vecinos, absolutamente todos, hemos embarrado a veces sin querer la causa, y no nos hemos focalizado en la pérdida de este menor. Señores, en nuestro estudio ahora hay una mujer que ha perdido a su sobrino, hay una mujer que viene porque su hermana tuvo a este bebé, ese bebé nació, tiene 4 añitos, se llama Emma, ha desaparecido, y ha desaparecido porque se lo robó una persona, no importa si es el padre o no es el padre, se lo robó, hay una alerta que ha sido dada hace 20 días, y no nos habíamos enterado, vino crónica para comunicarlo. Ahora, esa alerta, ¿a dónde está? Digamos, ¿cuál es la cara del pibe? ¿Dónde está este señor? ¿A dónde se lo llevó? Salió del país también, la primera duda de Loan es si salió del país, es increíble que en un país estemos pensando si un menor salió o no del país, recién Villalba, que es especialista en seguridad, dijo, yo te lo saco, ¿cómo no lo van a sacar? Si lo saca cualquiera por la... Yo no entendía dónde iba Villalba y me enojé con Villalba, pero tiene razón, o sea, lo sacan de manera clandestina, se están robando los menores en la Argentina, nuestros niños, ¿qué estamos haciendo? Acá hay una criatura que no aparece que es Loan, y tenemos una criatura de 3 años que tampoco aparece que es Ema, obviamente llora. Decínos lo que quieras decirnos, porque aprovechá, la carita, quiero ver la carita sobre todo de Ema para que alguien lo pueda hablar. Yo no quiero que pasen 100 días y no ver a mi sobrino. Mi sobrino es todo para nosotros, nosotros tuvimos que modificar toda nuestra casa y la seguimos modificando para que él tenga sus comodidades, todo. Mi sobrino no come cualquier cosa, mi sobrino es de enfermarse mucho. Mi sobrino cuando se informaba, nosotros teníamos que correr a la madrugada, yo salir de mi trabajo, fijarme en mi sobrino, y este señor recién se dignaba a mandarnos un mensaje al día siguiente. Nosotros le dábamos plata para que él pague su obra social, para que la pague. Yo le daba plata en efectivo, hermano, le decía, Tomá, Juan, pagá la obra social, porque el señor encima se había quedado sin trabajo. Y no importaba, yo le decía, mirá, lo saco de tu obra social, la pongo en la mía, en la de mi mamá. Y me decía, no, 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 Nicol, lo dejo en la mía. Yo dije, bueno, tomá plata, acá tenés. Yo necesito, aunque sea, una videollamada, algo con mi sobrino, necesito saber si él está bien. Hablale a este hombre, por favor, utiliza todos sus minutos, hablale a esta persona. Yo necesito, aunque sea, que me hagas una videollamada como para saber si mi sobrino está bien. Necesito saber con quién lo estás dejando, porque a mi sobrino tampoco le gusta estar con cualquiera, solamente está acostumbrado a estar con nosotros. En mi familia estamos mal, mi mamá está mal, hasta aquí casi se me muere. Yo en día lunes tuve un paro, estuve todo en día lunes en el hospital. Me querían dejar internada, yo dije, no, porque si yo me quedo internada acá, no voy a hacer nada por mi sobrino, no sé qué va a pasar. Yo prefiero salir, estar en la calle, salir buscando. Hemos hecho más nosotros, hemos buscado más información nosotros que la misma justicia. Yo no entiendo que está haciendo Fiscalía que no nos quiera ayudar, que siempre nos da vueltas como para ayudarnos, ni siquiera ellos saben dónde está ese señor, no saben dónde está mi sobrino y no nos quieren dar nada. Increíble. Bien, Nicole, a ver, hagamos el último suma, la fotito de Ema, está planteado el tema, obviamente esto va a ser subido también para que tenga discusión. Este es Ema, hace 20 días que no está en su casa, está con un hombre que puede o no ser su papá, no importa, tiene que volver a su casa con su familia, que es Nicole, su mamá, que es su abuela, y toda su familia materna. Gracias, Nicole, por haber venido. Gracias. Bueno, saludamos a Hanson. Gracias, Hanson. Último momento. No, no, por favor, gracias a ustedes. Chao, hijo. Último momento. Chao, hijo.